Ellos se dedican todos los días al reciclaje o recolección de alimentos en el mercado de mayoreo Latiendona en San Salvador. En este lugar, cada día se desechan cientos de toneladas de basuras de la cual la mayoría es orgánica, es decir, productos de origen alimenticio como verduras y frutas, y que para muchos son desperdicio, pero para otros son el sustento de cada día. Hoy día que desde las cinco y media empiezan a venir la gente a rebuscarse. Aquí uno viene a rebuscarse, como decimos, porque ahorita todo está caro y una vez no alcanza para comprar de primera calidad. Y aquí porque pues a uno le regalan y le dejan agarrar algo. Uno que es pobre no alcanza para comprar. Por ejemplo, yo soy recicladora y no alcanzo. Tengo que venir a buscar. Whistle, zanahoria, cebolla, papa. En el mundo, 931 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura cada año. Esto indica que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo termina en la basura, según el Índice de Desperdicios de Alimentos 2021 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para dimensionar aún mejor estos números, quizás sea útil entender su equivalencia en peso. 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos que, puestos en fila, darían siete vueltas a la tierra. ¿De dónde provienen los alimentos que se pierden o desperdician? Según el estudio de la ONU, el 61% proviene de los hogares, un 26% procede de restaurantes u hoteles y un 13% proviene de supermercados. Consideramos que es un problema grave, que realmente ya tiene una trascendencia a nivel mundial directamente, visto en términos sociales, económicos y también ambientales. Por ejemplo, en términos económicos, podemos decir que hay una afectación directamente, porque los productores que trabajan en la agricultura familiar terminan teniendo menos ingresos directamente. A nivel ambiental, podemos destacar, digamos, que por un lado se van agotando los recursos naturales directamente. A nivel social, podemos destacar que lo que más, digamos, afecta o impacta tiene que ver con la inseguridad alimentaria de las personas. Entonces, el acceso y la disponibilidad de los alimentos se va a ver disminuidas en las personas. Según el estudio, la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo 2022, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se estima que entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre entre los años 2019 al 2021. El número creció en unos 150 millones a raíz de la pandemia por COVID-19. La FAO estima en 750 mil millones de dólares, a nivel mundial, el valor del desperdicio y pérdida de alimentos. Además, define la pérdida de alimentos como la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano a lo largo de la cadena de suministros, pero principalmente en las fases de producción, post cosecha, almacenamiento y transporte. También define el desperdicio de alimentos como la pérdida derivada de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y consumidores. Cuando el producto viene ya, por decirlo así, maduro, en el aguacate, pues se da más barato del precio que viene, ¿verdad? También tenemos la otra acción que lo donamos, ¿verdad? Antes de que se llegue al final. Pero si en una situación en sí ya el producto pues está totalmente avería, ¿verdad? Entonces se bota. Normalmente todo mundo tratamos de sacar la segunda utilidad para minimizar las pérdidas, porque normalmente todo es un producto perdedero. No hay ningún producto en el mercado mayor que no sea perdedero. Como puede ver, los compañeros están ahí ya arreglando el producto, viendo lo bueno, lo malo, lo que se puede limpiar, registrar para la donación. En El Salvador, la organización civil en contra de la pérdida y el desperdicio de comida es el Banco de Alimentos, que desde el 2013 tiene como misión disminuir el hambre en el país. Hay dos objetivos principales que los bancos de alimentos tenemos, que es reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en todas las cadenas de suministro, o sea, desde que se pone como una semilla, digamos, en la parte agrícola, hasta que llega al hogar de cada uno de nosotros en la mesa. Y por otro, mejorar los indicadores de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? De acceso. O sea, las personas que no tienen tal vez sus tres tiempos de comida o de repente no pueden acceder a ciertos tipos de alimentos, siempre y cuando sean estos alimentos aptos para el consumo humano. El Banco de Alimentos cuenta con alianzas con empresas distribuidoras, algunos restaurantes y cadena de supermercados que en conjunto le dan una segunda oportunidad a distintos alimentos. Walmart es uno de los principales donantes fundadores del programa Banco de Alimentos que en El Salvador es administrado por la Asociación Civil Alimentos Solidarios. Desde el 2013 hemos logrado rescatar más de 2.600 millones de libros de productos alimenticios aptos para consumo humano, pero ya no para venta, que tengan por lo menos ocho días previos a su vencimiento. Y hemos logrado canalizarlos para entregar a más de 19.000 salvadoreños distribuidos en las diferentes comunidades e instituciones que atiende el programa Banco de Alimentos. Nosotros primero lo que hacemos es generar la alianza con las empresas, ¿verdad? Y luego, como estamos legalmente constituidos como organización sin fines de lucro, cuando ellos nos entregan sus diferentes productos, ya sea alimentos o también productos de higiene personal, nosotros les entregamos a ellos un recibo de donación por la donación que ellos nos hacen. Eso se traslada a nuestras bodegas, aquí se hace un proceso de clasificación y control porque tenemos que asegurarnos que los alimentos vayan en buena condición. Se almacenan, que no es un tiempo largo porque nosotros todos los días distribuimos alimentos a 60 organizaciones que tenemos y de esas 60 organizaciones llegan a 42.000 personas. El compromiso del banco es precisamente entregar de la manera más eficientemente posible a la comunidad para que este producto llegue todavía en buenas condiciones a las manos de los que más lo necesitan. El Banco de Alimentos cuenta con la experiencia, la infraestructura y la logística adecuada que les ha permitido ganarse la confianza tanto de sus donantes como de sus beneficiarios. Tenemos dos bodegas, una bodega principal que es de alimentos y tenemos una bodega que se utiliza más para productos de higiene y contamos con dos cuartos fríos que actualmente lo utilizamos, uno que es de congelación para productos como carnes y ese tipo de cosas y la otra parte que es refrigerada como más para frutas y verduras. Y también en el tema de los vehículos contamos con tres de recolección de seco y un vehículo termo aquí. Muchos de estos equipos han sido donados. Nosotros recibimos la donación del Banco de Alimentos entre una a dos veces al mes y va destinado a las familias de los niños beneficiarios que nosotros tenemos en los programas. Hablando desde mi punto de vista pastoral, es una bendición para las personas. Puesto que las personas que ya están asignadas o que se les bendice, ellos cada mes esperan que la iglesia venga para poder entregar el sonativo. Ellos nos dan a nosotros y nosotros venimos y distribuimos en nombre del Banco de Alimentos. Llevamos bolsas de leches, de las grandes, a veces también nos dan algunas pequeñas. Llevamos cajas de cereales, frijoles, azúcar, algunos aderezos. En ocasiones llevamos también como son golosinas, chocolates, de toda esa variedad de productos que también beneficiamos a las personas. Siempre, quizás dos veces al mes o una vez al mes, nos programan para venir a traer. Siempre me dan variedad, como siempre lo que es la canasta básica, como frijoles, arroz, azúcar, jabón, papel higiénico, pan, perc, leche. Hay niños que consumen leche a diario. Hay gente que no tiene ni cómo comprarla. Nosotros tenemos familias que le entregamos, que tienen meses de buscar empleos, tanto uno como otro. Y la gente dice, pues gracias a Dios existe este Banco de Alimentos que nos ayuda. Nosotros vamos a las diferentes comunidades, entornos comunitarios, donde verificamos que los alimentos se estén entregando con la calidad que se pueda, con los mínimos, y que también se le esté dando a la familia de una forma gratuita. Tenemos dos comedores sociales, este de La Reforma, otro en San José Villanueva. Aparte tenemos las casas de acogida de los jóvenes, de los ancianos. Y gracias a ellos recibimos, pues tanto las verduras, las frutas, recibimos los granos básicos que también nos dan, diversidad de alimentos, con la cual nosotros también podemos apoyar a estas personas. Porque la verdad que nosotros no recibimos ninguna subvención del Estado. Hay personas concretas que nos acompañan también y nos aportan, pero especialmente del Banco de Alimentos es que se sostiene, y sigue adelante también este proyecto. Casa Maternal es beneficiada por el Banco de Alimentos a través de la donación de productos perecederos y no perecederos, que son los que nos sirven para poder brindar una mejor nutrición a nuestras niñas y nuestras niñas que atendemos dentro de nuestra institución. La donación que el Banco de Alimentos nos proporciona cuando son alimentos perecederos, son frutas y verduras, hortalizas, con las cuales nos sirve para preparar ya sea el refrigerio o el almuerzo que brindamos o el desayuno. Están los granos básicos, productos enlatados, cereales, que al final es el que nos funciona, un cereal magnífico, ¿verdad?, que nos puedan proporcionar, que es el que nos ayuda a nuestros desayunos o a nuestras meriendas. Toda nuestra operación de donación de alimentos se basa en la ley de fomento a la donación. Ahí explica en esta ley qué es un banco de alimentos, cómo opera, las donaciones que puede recibir, las que no, y también hay un respaldo para los donantes de toda la operación. En el artículo 14, que habla sobre sostenibilidad, nos habilita para que nosotros podamos recibir un aporte de parte de las organizaciones, no de los beneficiarios finales, sino las organizaciones sociales, y este aporte no quita, digamos, la figura de donación por la cual nosotros damos los alimentos, y este aporte nos habilita que pueda contribuir a la labor administrativa y operativa logística que desarrolla el banco para recolectar todos los alimentos y poder llevarlo a las bodegas para luego compartirlos con todas las organizaciones sociales. Darles un segundo uso a la alimentación es lo mejor que podemos hacer, porque nos permite brindarle ese desayuno, ese almuerzo o esa cena a otras personas que les hace falta. Nosotros tenemos la filosofía de la economía circular, o sea, en la naturaleza no hay desperdicios, una hoja cae y se vuelve abono. Entonces, igual nosotros al ser beneficiarios con el banco de alimentos, con esos productos que posiblemente ya van a vencer, sumamos a esa filosofía, porque no es un desperdicio, sino que viene siendo también como la economía circular, sirve para alguien más. Afortunadamente, en el mundo se han comenzado a desarrollar nuevas e innovadoras tecnologías que tienen como objetivo mejorar los procesos de producción y distribución de alimentos, así como la manera en que estos se consumen. Por ejemplo, el uso de aplicaciones como Too Good To Go, en países de Europa, la cual conecta a los establecimientos que disponen de excedentes de comida con usuarios que adquieren packs a precios reducidos. Otra aplicación es Perfecto, en México, que ofrece a los clientes frutas y verduras desechados debido a sus criterios estéticos. Con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos, cada 29 de septiembre, desde el 2020, se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, designado por la ONU. Bajo este mismo objetivo, esta organización comparte algunos consejos, los cuales pueden aplicarse en cada hogar. Compre solo lo que necesita, prepare una lista de la compra y aténgase a ella evitando las compras impulsivas. Elija frutas y hortalizas feas, no juzgue los alimentos por su apariencia, no se preocupe, el sabor es el mismo. Almacene los alimentos con sensatez, pase los productos más antiguos a la parte delantera del refrigerador y coloque los nuevos en la parte trasera. Comprenda el etiquetado de los alimentos. Hay mucha diferencia entre la fecha de consumo preferente y caducidad. A veces los alimentos siguen siendo adecuados para el consumo pasada la fecha de consumo preferente, mientras que la fecha de caducidad indica el momento en que el consumo puede hacer daño. Empiece por lo pequeño, sirva en casa porciones más pequeñas o comparta plato grande en los restaurantes. Si nos hiciera falta a nosotros un tiempo de comida, ¿qué impacto tendría sobre nuestra vida?